Absolutamente lamentable, pero bueno, ya lo vieron ustedes, el cartelón que tuvo durante años, puesto la abuelita Lobo en el ayuntamiento de la plaza de Cibeles, o el conrefugis que ponía. Y bueno, esto es lo que pasa, pero lo que pasa hay otra cosa, fíjese, don Jesús, en relación a un tema que me parece que vamos a hablar después, pero que viene al caso con esto, la mujer de un amigo mío, que era una persona muy importante dentro del PP, que trabaja, no voy a decir la empresa, pero es una de las grandes empresas sociométricas españolas, le comentaba que en el cinturón, que en la radio de Madrid, el voto de voz se está arrasando. Entonces, claro, la pregunta era un poco por qué esto estaba sucediendo. Por supuesto, no tengo ni que decirle, señoras y señores, que estas empresas sociométricas lo que hacen es poner unos resultados electorales que sean acordes con los deseos del señor que paga, como es de sentido común. Y entonces, cuando hay muchos votos de voz, no es que se los quiten exactamente, sino que los pasan a indecisos. Pero bueno, yo, el tema, el tema es lo otro. Pero, perdón, quiero decir, porque, no, pero está relacionado con esto. ¿Por qué era esto, según ellos? Porque están hasta las narices de la inmigración que les está fastidiando. Por eso lo he dicho en este contexto. En el cinturón de Madrid, en los barrios más populares, más obreros, etc., están hasta el gorro de la inmigración. Y, bueno, van a votar a vos, máximamente. Pero eso ya lo hablaremos. Por esto que acaba usted de proyectar.